¡Hola claneros! ¡Bienvenidos! ¡Aprueba tu clan! ¡Estáis preparados para un clan fabuloso llamado Royal Family Top! ¡Hemos empezado ya la guerra! ¡Fijaros cómo va! ¡Un momento! ¡Aquí está! ¡36-36! ¡Menudo empate! ¡Qué chulo! Llevamos nosotros 5 ataques menos. Yo no he atacado todavía ninguna vez, ¿vale? Pero vamos a ver unos 100% bastante impresionantes. Fijaros, por ejemplo, el 5, ¿vale? El 5 de nuestro clan atacando al 4 del clan enemigo. Estamos viendo aquí un ayuntamiento 8. Bueno, un enfrentamiento épico entre ayuntamientos 8. Veamos, lo primero que hace es reventar un antiaéreo con 2 rayos y un terremoto, ¿vale? Y eso le da ventaja para llevar un hechizo de rabia más, ¿vale? Que eso mola un montón porque ahora los 8 dragones los mete en el centro. Con una rabia se cargarán esos 2 antiaéreos que hay aquí abajo. Y ya veréis, fijaros, ahí van los dragones enrabiados. ¡Madre mía! ¡Hasta luego antiaéreos! Y ya una vez que acabamos con los antiaéreos en un ayuntamiento 8 y vamos con un ejército full dracos... 100%. 100% realmente es que ni siquiera va a tener que lanzar el rey, ¿vale? Por ahora no lo ha utilizado. Fijaros, le quedan solo 2 defensas que ataquen al aire, ¿vale? Ahí la estáis viendo. No lanza el rey. Sigue con 2 dragones, 3 dragones... ¡Y 100%! ¡Madre mía! Sin utilizar el rey en un ayuntamiento 8. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, Manu! ¡Buena, buena, buena! Bien, pasamos al siguiente. Vamos a ver por aquí a Manu Kiyer contra... Ali Bonra. Bien, estamos viendo el mismo jugador, ¿vale? El quinto contra el quinto. Vamos, volvemos a ver el mismo ejército con los mismos hechizos. Hace absolutamente lo mismo. Primero 2 rayos y un terremoto para una defensa aérea. Después limpia la zona. Recordad, edificios de las esquinas primordial. Destruirlo lo primero con dragones, ¿vale? Que si no, después perdemos mucho tiempo. Sale el castillo del clan, dragón más globo. Fijaros, llega ahí la rabia impresionante. Ha hecho pedazos esas dos defensas aéreas que quedaban en pie. Y ya bueno, otra vez vemos otro 100% de Manu Kiyer sin utilizar el rey. Pero vamos a ver si lo lanza. Las esquinas de abajo ya las ha completado. Al final sí que ha lanzado el rey. Ahí lo estamos viendo. ¿Le dará la habilidad? No le da la habilidad. Así que le da 100% al final con ese Tesla como último edificio. Muy chulo, Manu. Muy chulo. Bien, sigamos viendo por aquí 100% que hay un montón. Fijaros en este. Bueno, este está un poco aquí. Álvaro contra Yali. Bien, vamos a ver. Repetición, repetición. Venga, ahora sí. Vale, estamos viendo Ayuntamiento 7 enfrentándose por aquí. Mal diseño este, ¿eh? No me mola nada. Y fijaros muy junto a las defensas aéreas. Le hemos quitado bastante daño con esos dos rayos, perdón, con esos tres rayos a la otra defensa aérea, ¿vale? Así que no mola mucho este diseño con las tres defensas aéreas ahí en el centro de mala manera. Bueno, Castillo del Clan lleva un dragón. Ahí todos los dragones, fijaros cómo van reventando en el centro. Álvaro ha salido un Castillo del Clan que, bueno, ha traído a esos dragones, caerá un dragón en el Castillo del Clan. Y ha hecho que los dragones se centren en las defensas aéreas. Y la verdad es que ha facilitado bastante la destrucción total de la base. Álvaro ahí dando caña a Yali Bajara. ¿Bajara? No. A Yali Borra. Madre mía, un ataque en directo. El 7 dándole caña al 12. Vamos a ver esta abusada total que estamos viendo. Hay un 8 contra hay un 7. Acaba de salir un poco... No, lo ha sacado entero. Acaba de sacar el Castillo del Clan entero. Vemos que se le han dividido a las tropas. Tenemos magos con valquiria y una arquerita, ¿vale? La valquiria me parece que está al 2, si no recuerdo mal. Ese aspecto era del nivel 2. Y bueno, ahí tenemos una rabia. Esto seguro que es un 100%. Tenemos ahí muchísimas tropas con vida, ¿vale? Como por ejemplo el P.E.K.A. Tenemos los golem y eso. Ahora mismo un Ayuntamiento 7 no tiene fuerza de ataque, ¿vale? No tiene tanto poder de ataque como para quitarle todos los puntos de vida, ¿vale? A no ser que sea muy manco y vayan rodeando la base, vayan haciendo un circuito entero a todas las defensas, no destruyan ninguna defensa, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros ahí el P.E.K.A. aguantando. Mirad, mirad lo que le quita la torre de arquera, ¿vale? Ya la he echado hasta la curación, pero no sé si habéis percatado. La torre de arquera estaba una y otra vez atacando al P.E.K.K.A. Y no le quitaba nada de vida. Era imperceptible. Era increíble, era increíble. Fijaros, mirad. Mirad ese P.E.K.A. que está sufriendo el cañón, ¿vale? Mirad, es que le puede dar perfectamente como 100 cañonazos y no lo va a matar, ¿vale? La única preocupación frente a los P.E.K.A. son los Teslas, ¿vale? Que fijaros, con una curación o conjunto de explosivos, madre mía, el P.E.K.A. ¿Creéis ese P.E.K.A. que morirá? Vamos a verlo. Ahí tenemos el castillo y el clan. Mirad a mí que no va a morir el P.E.K.A. ese, ¿eh? Como estaba contando, hay poca fuerza de destrucción en un ayuntamiento 8. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Morirá el P.E.K.A.? ¡Uuuh! Ha muerto el P.E.K.A. al final. Casi, casi vive. Bueno, por arriba tenemos goles más P.E.K.A. y goles mitas. Tenemos Mago ahí disparando. Su último disparo al final lo ha matado la torre. Y bueno, esto es un 100% edificio en las esquinas. Sí, uf. Podemos ver un 99, ¿eh? Podemos ver un 99. Vamos a ver lo que pasa. 38 segundos. Tenemos tropas que van muy, muy lentas. Le da la habilidad. Vamos, vamos, vamos. Un 93. 95. Tenemos un edificio arriba y otro abajo. Esto está muy, muy tenso. Lo conseguirá. Vamos a verlo. Se divirarán las tropas. Se dividen, se dividen. Uf. No se dividen. Quedan 22 segundos. Vamos a ver un 99%, ¿eh? Madre mía, esa arquerita que ha soltado para sacar el Castillo y Kran le ha costado a las 3 estrellas Lordani. Madre mía. 10 segundos. Tenemos una... Qué pena. Mira, mira. 99%. Vamos a ver un 99%. Casi podríamos meterlo en top 5 o 99%, pero no va a poder ser. Qué pena. Qué pena, Lordani. Esas arqueritas que ha utilizado para sacar el Castillo y Klan. Yo lo hubiera utilizado para ese... Para esa choza. Para esa esquina que normalmente molestan. Siempre que entre, asegúrate de que hay edificios en las esquinas, ¿vale? Y si hay, machácalos. Lo primero, ¿vale? Nada más empezar. Tira los dos coles y algunos magos a las esquinas para reventarlo. Vamos, el último. El 10. Por aquí Manu ataca aquí. Y el 13. Junior. Y por aquí Manu Kiyer. Venga, vamos a ver este de Manu Kiyer Junior. Que parece que es su segunda cuenta. Un full Dracos. Estamos hablando de dragones nivel 1. Y vamos a ver qué ha pasado aquí. Manu a muerte. Utilizar el rey. Él siempre va muy sobrado. Tiene una gran estrategia con dragones. Ahí ya estamos viendo cómo ha salido del Castillo y Klan un dragón 2. Ahí revienta toda la defensa aérea. Y ya está. Ya está. O sea, la estrategia de rayos. A defensa aérea para destruirla. ¿Vale? Y después quedan dos defensas aéreas. Ya sabéis que en Ayuntamiento 8 y Ayuntamiento 7 tenemos tres defensas aéreas que tenemos que destruir para atacar con dragones. Y bastante bien. Muy, muy chulo. Manu, tu segunda cuenta aquí dando caña. Se ve que tú sabes cómo funciona el Crash of Cram y le estás dando muchísima caña. Bien. Os voy a... Mira, mira. Por aquí tenemos un 57 y estamos a Ayuntamiento 10. Ahora lo vemos después de mi ataque. Venga, vamos a ver si meto aquí tres estrellas. Ayuntamiento 9. Bastante chula la aldea, ¿eh? Sí, tenemos tres, cuatro, tres. Tres. Tres o cuatro. Cuatro. No, tres, tres. Tres zonas interiores de doble conjunto de explosivos. Hay que tener cuidado, ¿vale? Una, entre castilles, clan y muro. Otra, entre el rey y cohete de defensa. Bueno, podrían ser cuatro, ¿eh? Porque entre muro y cohete de defensa esto también puede haber dos conjuntos. O aquí, ¿vale? Entre el rey y cohete. Y por aquí otro, ¿vale? Toda esta zona puede haber doble conjunto de explosivos. Así que, bueno, la idea es entrar por aquí para matar rey y reina por esta zona de abajo. Y sacar castilles, clan, machacarlo. Tengo un golem al uno. No tenía más nivel en este clan. Así que, bueno, no pasa nada. Vamos a atacar con esto. A muerte, como siempre. ¡Vamos! Bien, tenemos el golem al uno. Es el primero que voy a lanzar. Madre mía, vaya a estar al tres. Este tío va bastante chetado. Vamos a hacer golem. Es que si estuviera al cinco sería una brutalidad. Esto, esto, esto. Maguetes por detrás. Así. Ahí estamos. Rey, reina. Y dos rompe... A ver, a ver, a ver. Ahora, dos rompemuros ahí. Sale castilles, clan. Cuidado con eso, ¿vale? Sale castilles. Un castilles, clan, bastante raro, ¿vale? Vamos a meter otro mago por aquí. Vale, viéndolo visto. Voy a meter la rabia por aquí. Porque es que no quiero que muera. Ha salido ahí un conjunto de explosivos. Madre mía, qué mala suerte he tenido. Venga, que he metido esa rabia para machacar a ese dragón. Tengo ahí un mago que me tiene que dar la vida. Vamos, vamos, vamos. Ese mago, perfecto. Bien, el mago al final ha salido bien. Pero los rompemuros que he lanzado por ahí... No. ¡Ay, el rey! Madre mía, el rey. Bien, pues lanzamos ya todos los rompemuros. Perdón, todos los montapuercos. Quería matar al rey enemigo, pero parece que no va a ser posible. Vamos, reina. No quiero darle a la habilidad de la reina todavía, ¿vale? ¡Oh! Dios, la reina ha estado a puntísimo, ¿eh? Ha estado... ¡Oh! La primer conjunto de explosivos está fuera de la aldea. Madre mía, qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal. No me esperaba eso. Primer conjunto de explosivos está fuera de la aldea. Todavía podemos hacer tres estrellas después de no haber entrado bien. Vale, metemos por ahí una curación más. Vamos, otro conjunto de explosivos. Perfecto, porque me ha pillado justo con una curación encima. Guay, 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 guay. Bien, ha salido castigo... Perdón, ha salido trampa de esqueletos. Le metemos ahí una curación. Vamos a ver cuando... Perdón, un veneno. A ver hacia dónde van los montas. Vale, vale, van hacia arriba. Tenemos que meter aquí otra curación. Tenemos edificios en las esquinas. No. Vale. Madre mía, que se ha quedado ahí el castigo de clan. O sea, el rey que no muera, el rey, es muy importante. Ah, tenemos ahí el cañón. Madre mía, vale. Tenemos un golem tanqueándose. Vale, por aquí ya hay que lanzar arqueras. Una ahí, otra aquí, por ejemplo. Vale. Visto lo visto, creo que sí podemos hacer el 100%. Todavía nos da tiempo, ¿eh? Todavía nos da tiempo. Tenemos dos magos. Tenemos un montón de monsterpulcos. Tenemos un minuto 15 todavía por delante. Y han saltado unas dos, tres. Tres conjuntos de explosivos. No sé dónde puede haber más conjuntos de explosivos. Creo que aquí puede haber más conjuntos de explosivos. Este jugador no tenía bien puestos los conjuntos de explosivos. Y creo que por eso vamos a poder ganar, ¿vale? Tenemos arqueras por ahí dando caña, ¿vale? 58 segundos. Vamos, ¿qué vamos a hacer aquí? Un 100% al segundo mejor del clan enemigo. Vamos, 91%. Tenemos ahí un golem dándole cabezazos, puñetazos. Y no son uno. Un golem ni un golem mitad. O dos golem mitad. No llega a verlo bien. Es bastante grande y lo tapa bien. Vale, pues 95%. Vamos, necesito a las tres estrellas, claneros. Usain dándole caña ahí. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, le estoy dando yo caña a Usain. Bien, dos edificios. Dos edificios, 98%. El ayuntamiento está a tope de vida. Tengo ahí cuatro montapuercos al 5 dándole al ayuntamiento. Quedan 24 segundos. 23, 22. Madre mía, cuidado con esto. Vamos, vamos, vamos. El golem al final se va a encargar de la muralla al 9. No, pero bueno, lo hemos conseguido. Son montapuercos. Revientan el altar del rey y machacamos tres estrellas. Y las sumamos al marcador. Madre mía, qué chulo, claneros. Madre mía. Bien, pues nos ponemos ya con una diferencia bastante importante. 41 frente a 36. Nos quedan por delante 10 ataques. Y yo creo que mi segundo ataque va a ser a este jugador. Vamos a verlo. Ballesta le ha metido ahí dos. Vale. Hay que hacer una incursión muy potente para matar a los dos reyes, ¿vale? Y después tenemos a un castillo y el clan que puede ser peligroso. Pero bueno, le vamos a dar caña al 3. Y como he comentado antes, vamos a ver el ataque de Emiliano frente a Moiz. Bien, le voy a dar por 4. 16 boleros. Madre mía, 16 boleros al 1. Vamos a ver cómo le ha salido el tema. Tenemos ahí cuatro terremotos para empezar. Tiene solo una torre infierno. Este ayuntamiento 10 por ahora tiene una torre infierno. Ahí van todos los boleros. Madre mía, ya se ha comido un conjunto de explosivos. Hasta luego, torre infierno. Vale, 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 vale. Entran al centro. Oh, qué pena, qué pena. Hubiera salido mejor, por ejemplo, si llevaran más magos, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjate, el castillo del clan te ha hecho pedazos todos los boleros. Pero en 0 coma, ¿vale? En 0 coma. Interesante, muy interesante, Emiliano. Te voy a dar un consejo muy, muy bueno para ti. Siempre que ataques con muchas tropas terrestres, intenta sacar el castillo del clan. Matarlo, ¿vale? Por ejemplo, 4... Mira, si es que llevaba un Queen Wall, te lo iba a recomendar ahora mismo. 4 sanadoras más la reina, ¿vale? Empiezan por fuera reventando. Y como el castillo del clan está exactamente en el centro, lo que puedes utilizar es, por ejemplo, 2 montapuercos. Un montapuerco. Algo para sacar el castillo del clan, ¿vale? Por ejemplo, tenemos hechizo 4 de terremoto. Vale, te iba a comentar. Si ves que no puedes sacar el castillo del clan con un montapuerco, gastar un hechizo esquelético, ¿vale? De estos que crean esqueletos para sacar el castillo del clan. Que sí, que es un hechizo oscuro. Pero bueno, que saca el castillo del clan y podría haber hecho las 3 estrellas con esos boleros. Madre mía, el nivel 1 no me lo esperaba. Muy buena, Emiliano. Así que bueno, por ahora nos despedimos y vamos a ver cómo termina la guerra. Ahora, ya quedan escasos minutos para terminar la guerra. Vamos a ver cómo va el marcador. 43, 43, madre mía. Y creo que solo queda mi ataque, ¿vale? Aunque pongan ahí 3, soy el único que puede hacer algo, ¿no? Sí, porque Novakx con nivel 13 no creo que ataque a un nivel 104, ¿vale? Que es el segundo del clan. No, el segundo del clan le ataqué yo e hice un 100. Me estoy refiriendo al tercero del clan, ¿vale? Que es... ¿Qué nivel es? 92, madre mía. Bueno, vamos a ver el ataque de Emiliano porque me dijo que yo atacara al primero para hacer porcentaje. Que estamos hablando de un 57. Por ahora vamos perdiendo, ¿vale? Porque tenemos uno... Sí, casi uno por ciento menos, ¿vale? Vamos a ver la base. Vamos a ver la repetición. Quedan 3 minutos 15. Le vamos a dar... Le vamos a dar por 2. Con boleros otra vez. A ver el queen igual ese. ¿Cuánto dura? Vale, a ver, a ver, a ver. Terremoto en esa zona. Perfecto. Abre. Vale, le vamos a dar por 4. Esto va muy lento. Vale. No entiendo para qué es el queen igual. ¿Por qué llevas 4 sanadoras? Para el tema de los boleros. Sale y castigue el clan. Esta vez sí que lo derrumba. Perfecto. Perfecto. No te ha pasado como antes. Llegas al centro. 42, 48, 50, 55. La reina muere. Me parece que no le has dado la habilidad de la reina, ¿eh? ¿Y el rey? Ah, vale. El rey está ahí todavía. Está siendo curado por unas cuantas sanadoras. 4% le quedaba una curación y todo. Podría haberle lanzado la curación a los boleros en el centro. Podría haber hecho un montón de cosas, ¿eh? Qué pena. 78. Bueno, pues creo que lo máximo... Tampoco le da la habilidad del rey. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 82. Mira, al final ha tirado unos rompemuros por ahí que los podía haber aprovechado para el bolero ese. Pero bueno, 82%. Tengo que hacer más de un 82%. ¿Vale, cloneros? Voy a explorar la base. Reina, rey. El rey se va a acercar. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Vale. Pues entonces hay que atacar por esta zona. Sacar rey, reina. Meter bien los... Vale. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Vamos. Vamos a tope. Tengo todo listo. Sí. Vamos, cloneros. Desearme suerte. A ver lo que hago. Vale. Esta vez sí que llamamos un golem al 5 ahí en el castillo. Bien. Pues entonces un golem aquí, otro golem aquí y otro golem ahí. Madre mía. Qué de golem. Vale. Como veis, llevo más... Vale, vale, vale. Aquí es donde vamos a soltar a la reina. Y... Vale. Aquí podemos soltar a un mago. Y aquí otro. Vale. Empezamos. Rompemuritos por aquí. Vamos a esa reina a tope. Venga. Pero mira dónde está el dragón. Dale al dragón, hombre. Bien. Voy a empezar por aquí con una rabia. Lanzo otro rompemuro. Otro más. Otro. Otro. Y ahí estamos. Perfecto. La reina. No me digas que te vas por fuera, amiga. Se va por fuera la reina. Madre mía. Qué mala suerte. Bueno, no pasa nada. Hemos abierto el centro. Perfecto. No tengo ya la habilidad del rey, pero tengo dos venenos. Empezamos con los montapuercos por aquí. Tarra, 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 tarra. Perfecto. Empieza a comerme un montón de conjuntos de explosivos. Cuidado. Bien. La reina no hace falta darle a la habilidad. Así que estamos perfectos. Bien. Voy a lanzar por aquí la primera curación para curar a los golem. También a los montapuercos, etc. La reina va por fuera encargándose de un montón de edificios exteriores. No ha salido todavía ninguna trampa de esqueletos. Metemos otra curación más. Madre mía que me da a mí que esto es un 100%. Nos dejamos ahí en una esquina algunas defensas. Cuidado con eso. Nada. Esto tiene pinta de 100%. Voy a empezar a lanzar mis arqueritas para hacer daño. Tengo dos montapuercos abajo. Tengo tropecientos millones de montapuercos arriba. Este montapuercos le dará tiempo a machacar esa torre de arquera. Veamos, veamos, veamos. Oh, madre mía. Bien, 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 bien. Le damos la habilidad de la reina contra un almacén. Recordemos que los almacén nivel 11 tienen 2100 de vida. Y esto es un 100%. Claneros, no me ha salido ninguna trampa de esqueletos. Quería gastar mis venenos, pero yo no he visto ninguna trampa de esqueletos. O la hemos matado al principio en esta zona o yo qué sé. Pero bueno, claneros, 100%. Me he marcado 200% en esta guerra. Qué chulo. Bueno, pues casi, casi por una estrella no hemos hecho una guerra perfecta. ¿Vale? Pero hemos ganado. Toma ya. A no ser que ellos hayan atacado. Que lo dudo, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. La guerra ha terminado. Cuenta por ahí una estrella más. 44 contra 43. Toma ya. ¿Y a ellos qué le quedaba? Le quedaba un ataque al 8. Y estrellas a 10. Y perdón, a Emiliano que es el 1. Y al 7 que es el Lord. Bueno, pues parece que esto se ha bugueado. ¡Victoria! Ahora sí que sí. ¡Madre mía! 97% frente a un 96,47. Este, ah, este es el que se quedó al 99, ¿no? Uy, 88. Y por aquí, 59 se ha quedado. Bueno, claneros, pues hasta aquí ha llegado el día de Prueba tu Clan con Royal Family. Espero que os haya gustado. Recordar que Prueba tu Clan es una serie personal para vosotros, ¿vale? Porque yo, yo voy a vuestro clan y nos lo pasamos súper bien. Y después de ello, subo un vídeo todos los lunes sin falta. ¿Qué me decís? Una serie que no hace ningún youtuber de todo el mundo aquí en exclusiva con vosotros. Aniquilo como siempre. Así que bueno, pasemos al sorteo. Pues venga, vamos a ver a quién le toca para la semana. Uy, estoy copiando lo que no es. Espera, espera, espera. Aquí, Prueba tu Clan 47. ¡Madre mía! Vamos a llegar ya al 50. ¡Vamos a tope! Bien, pues lo ponemos por aquí, como siempre, en nuestro YouTube en random. Ahí estamos, peguemos, cargamos todos los comentarios. Suerte, por supuesto, a todos. Recordad que va a haber tres ganadores. Uno que voy a ir seguro y los otros dos suplentes por lo que pueda pasar, ¿vale? Más de 600 personas se han apuntado. Y vamos a ver quién es el ganador. Si no me aceptan, me rechazan. Bueno, me rechazan es raro, pero bueno, siempre puede pasar. O sea, no me aceptan o el clan ya no existe, se ha desintegrado. Yo qué sé, pueden pasar un montón de cosas. O que estén privados y se tiren los siete días de la semana en privado. Pues cosas de esas, pasamos a los siguientes, a los suplentes, ¿vale? A los siguientes ganadores. Veamos, el primero es... Vale, no... Este no se ha apuntado. Vale, dos comentarios. Seguimos. Vale, pone prueba tu clan y prueba tu aldea. Bueno, seguimos. Chile, hoy... Vamos a ver. ¿Aniquilo este domingo va a haber directo? Claro que sí. Todos los domingos sin falta hay directo. A no ser que vaya a un evento como es el 24 de julio, que voy a estar en Game Polly. Una gran noticia. ¡Ey, ey, ey! Ese era, ese era. No lo he visto, claneros. Me parece que ponía Elite Cardenal o Cardenal o algo así. No lo he visto, pero da igual. Está grabado. Ese es el ganador, ¿vale? Como estaba hablando, se ha pasado. Así que ese es el ganador. No he visto el nombre, pero felicidades. Pasemos al segundo. Está grabado. Ahora lo veremos tranquilamente el vídeo. Bien. Este es el segundo. Aniquilo, mi clan es ACC Battle. Es el único con ese nombre. Ven, por favor. Perfecto. Eres el primer suplente. Si falla el primero, voy a por ti. Y el siguiente. Y el último. ¿Qué clan más malo? Nada. Este pasamos. Era un comentario simplemente. ¡Los bichos bola! Y estaremos ahí también en el... El código. Pues perfecto, claneros. Así son los ganadores para la semana que viene. Si falla alguno, recordad que iré al suplente. Y si no, al otro suplente. Y le daremos un montón de caña. Recordad. Prueba tu clan. Yo personalmente. Aniquilo. Voy a tu clan. Hacemos una guerra. Y la subo todos los lunes sin falta. Dando consejos a todo el clan. Así que yo me pido. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre, claneros. ¡A por todas! Y ahí lo tenéis. En mi página web. Gemas gratis. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido. Sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos. Sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado. Con Aniquilo en Youtube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.